Lo siguiente es una parodia hecha por fans Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT son propiedad de Funimation, Toy Animation, Fuji TV y a... Akira Toriyama Por favor apoyen a la distribución oficial Este es el campo de batalla sagrado de mi gente ¿Volamos más de una hora por esto? ¡Se ve exactamente igual a todo lo demás en esta malnacida piedra! Racista Bueno, tal vez, pero yo no puedo ser racista hacia una raza que no existe Como los Clorofors, sucios agarra dinero Clorofors Trataron de clorarse todo mi dinero Explote a todos esos bastardos pe... Oh, discúlpame, no sabía que empezábamos Mira, permíteme Parece que alguien va a extrañar esto No, no mucho Uh, parece que eso duele a un buen ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Eso es bueno ¡No! ¡Sara! ¡Que chara! ¡No importa lo que suceda! ¡Sónréle! ¡El día de hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! Eh, exactamente, ¿qué es esto? Es un tanque de curación, esto logrará que el idiota se recupere Las burbujas pican ¡Au! ¡Hasta duele reírme! ¡Au! 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 Pero tomará un tiempo Es el único modelo que queda en la nave Y es uno muy viejo ¿Y qué le pasó al nuevo? Le partí su madre ¿Por qué? ¿Acaso tuvo una opinión? Huevos Ahora encuérense ¡Ya! ¡Oh! Les voy a dar unas armaduras Menos rarito ¿Sabes, Gohan? He estado pensando ¿Sí, Krilin? Aún estamos en Namekusei ¿Y eso qué? Bueno, digo Se siente que hemos estado aquí como por años Pero solo hemos estado aquí seis días ¡Lo sé, ¿verdad? Oye, por cierto ¿Acaso no me parezco el tipo ese con el que Vegeta aterrizó en la Tierra? ¿El cómo se llamaba? Oye, Vegeta ¿Cuál era el nombre de ese güey? ¿Vegeta? 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 Con un demonio napa Eso es El buen con un demonio napa Krilin Tal vez deberíamos enfocarnos en encontrar la forma de usar las esferas Bueno, pues, tenemos al verdecito, pero... ¿Pero qué? Ese es un vuelo muy largo Krilin Además, siento un poco de hostilidad ¡Krilin! Bien, bien Voy a ir por él Disfruta tu compañía Trata de no hacer que te maten Ni Dios lo quiera Me haces feliz ¿Sabes? Parece que tú estás de muy mal humor Deberías tomar una siesta ¡Tal vez tú deberías! Ah, de hecho, eso suena bien Tú te quedas aquí de guardia Asegúrate de no irte muy lejos Me gusta que mis escudos de carne puedan bloquear las balas Creí que las balas no te lastimaban Cállate, tengo sueño Jeje, au Jeje, au Jeje, au Jeje ¡Goku! ¡Goku! ¿Estás ahí? ¡Hola, Kaiosama! Estoy en un tanque de curación Lo noté, no estaba poniendo tensión ¿Pero qué pedo? Bueno, cuando llegué aquí me encontré con unos tipos muy raros Uno estaba muy grande y musculoso Pero se puso de rodillas muy fácil Luego dos tipos quisieron hacerlo conmigo Uno de ellos le di muy duro por la espalda Pero el otro no se veía muy interesado Así que fue a traer a otro tipo bien cornudo ¡Ay, Dios! ¿Y ese quién es, Kaiosama? Es Juan Gabriel De alguna forma esto se volvió un trío ¡Ay, Dios! ¡Llamada! ¡Llamada en trío! ¿Cómo cuántos brazos crees que llevamos? Creo que llevamos 24 Dime ¿Alguna vez has escuchado del planeta Vegeta? No, no Lindo Porque espero escuchar lo mismo de la siguiente persona cuando le pergunte por Namekusei ¡Oh, esa era tu nariz! ¡Esa era tu nariz! Y es raro que yo haga estas cosas No es muy frecuente que me ensucie las manos con el trabajo de secuaces Pero siempre hay una cierta cantidad de satisfacción cuando logro hacer esto yo mismo ¡Ah, sí es un poco gracioso, ¿verdad? Me estoy riendo de otra cosa, de hecho ¿Qué? Los terrícolas tienen la clave ¿Qué? ¿Recuerdas al pequeño Namekusei que pasaste cuando ibas a ver al patriarca? Va camino con los humanos con la clave Pero es probable que ya esté ahí y que esté a punto de convocar al dragón Sí, yo diría que tu primer error hasta ahora es no detenerlo a él Eso huele a bien morado ¡Te voy a pinche asesinar! ¡Como sea! ¿Por qué no puedo encontrar a los guiños? Oh, están muertos ¿Por qué están muertos? ¡Detente ahí, basura Namekusei! ¡Deberías haber visto la cara que pusiste! ¡Oh, estoy bromeando! ¡Soy yo, créle! ¡Ja, ja! ¡Me estás matando, verdecito! ¡Ahora vamos! ¡Hay que convocar al dragón! ¿Sabes? No es tan malo Digo, claro, he visto morir más gente que la mayoría de los de mi edad O realmente, la mayoría en general De hecho, realmente no conozco a nadie de mi edad Mis mejores amigos son un enano de 26 años Y un gigante alien verde que me pega constantemente Aún así, mejores que mi papá ¡Al menos ellos sí están! ¿De dónde salió eso? ¡Oye, Gohan! ¿Ah? ¡Eso sonó como Krillin! ¡Wow! ¡Llegaron aquí rapidísimo! ¡Sip! ¡El verdecito venía de regreso del patriarca! ¡Él dijo que puede invocar al dragón! ¡Genial! Voy a ir por Vegeta y luego... ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Esa es la mejor parte! ¡No le vamos a decir a Vegeta! ¡Eso suena como una idea muy peligrosa Que puede salir mal muy fácilmente! Bueno, pues podemos tomar los deseos para nosotros O dárselos a Vegeta Y no voy a mentir No creo que él se esté dedicando mucho al equipo Forever ¿Sabes? Llevo rato queriendo decirte Ese nombre realmente no suena nada bien Bueno, ¿y por qué no lo dijiste antes? Yo pensé que era estúpido desde el inicio ¡Pero nadie dijo nada! Vamos mejor a invocar al dragón e irnos a casa ¡Sí, bien como sea! Ah, primera inmortalidad Luego las perras ¡No hicimos! ¡Otra vez! ¡Pero esta vez sí fue de verdad! Ahora tenemos que dejar que Verdecito emboque al dragón Y al fin podremos tener nuestro deseo Oye, ¿acaso ese es Freezer? ¡No! Creo que ese es Freezer ¡No, no lo es! Sí, definitivamente es Freezer ¡Cóvócalá, cóvócalá, 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 cóvócalá! ¡Qué tú, Purunga! ¡Él ya machné! ¡Demonios, deja de decir babosadas y boca! ¡Ay, cabrón! ¡Tu dragón toma asteroides! ¡Tío, Purunga! ¡Tadí, yo bello iso! ¡Take y poro tsuki na me kyan chito! ¡Yuki gatakata yapatka yuku! ¡Petcha o batera! ¡Chio roka! ¡Ey, schnook! ¡Uok! ¡Yamaterok, bondone kanetsu! ¡Jiru ishtak, yonso be huishume! ¡Muy bien! ¡Al fin podemos tener nuestro deseo! El dragón dice que cumplirá tres Espérame, ¿tenemos tres deseos? ¡Es increíble! ¡Agregaré treinta centímetros a mi...! ¡Dejen de estar jugando y saquen a estos idiotas de mi planeta! ¡Ay, cabrón! ¡Escucho voces en mi cabeza! ¿Te está diciendo que mi nombre es Dende? ¡Silencio, verdecito! La voz me habla a mí Yo soy Kayo-sama. Desea que estos tipos vuelvan a la vida antes de que yo me mate ¿Los dioses pueden matarse? ¡Lo voy a intentar! Muy bien, verdecito. Usa nuestro primer deseo para atraer a nuestros amigos de vuelta a la vida Por un gasolo puede revivir una persona por deseo ¡Oh! Kayo-sama dice que solo puede traer de regreso a una persona... ¡Ya lo escuché! Lo que significa que uno se quedará atrás ¡Revívanme a mí! Creo que debemos preguntarle a Yamcha qué piensa ¡A nadie le importa lo que piensa Yamcha! Escuchen, si me reviven a mí, eso revive a Kami-sama Entonces pueden usar esas esferas del dragón para revivir a estos idiotas ¡Lo que nos deja a nosotros con dos deseos! ¡Desea que lo traigan para acá! ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¡Perdecito! Desea que nuestro amigo Piccolo vuelva a la vida ¡Y luego con el siguiente deseo tráelo a Namekusei! ¡Espera un segundo! ¡No lo hagas! ¡Esa es una terrible ide... idea! ¡Está en Namekusei! ¡Espera! ¿En dónde está? ¡En Namekusei! ¡Pinche idiota! ¿Y por qué no lo trajo aquí? Tú debes ser específico ¡Oh! Es un tipo de mano de mono Debes tener cuidado con la elaboración de tus deseos ¡Tengo que orinar! ¿Qué? ¡Ah! ¡Demonios! Dormí mucho Ya es de noche Por primera vez desde que llegué En un planeta de tres soles ¡No son hijos de puta! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¿Y qué hacemos con el tercer deseo? Bueno, si nadie tiene otra idea Yo quiero añadir 30 centímetros a... ¡Hola! ¿Qué pasó chicos? Mi cactus se va a quedar chaparrito ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? No mucho ¿Arruinando mi plan? ¿Arruinando tu plan? ¿Lo estás? Sí ¡Yo voy a asesinarte! Pero primero Tú me vas a dar mi deseo de inmortalidad O le partiré su cuello ¡Espera! ¡Es el único de aquí que le puede pedir deseos al dragón! ¡Entonces no tengo nada que perder! ¡Como sea! ¡Buena respuesta! ¡Ahora ponte a desear! Siento que al final han logrado convocar al dragón Sería muy culero de mi parte morirme ahorita ¡Dampurunga! ¡Nomba 2! ¡Yonga! ¿Es... eso es normal? No Está muerto Significa que el patriarca falleció Yo lamento muchísimo tu pérdida ¿Alguien tiene que...? ¡Esto no importa! ¿Qué no lo entienden? Si no cumplió mi deseo ¡Entonces yo no soy inmortal! ¡Y Freezer va! ¡Él va! ¡Él va! ¡No! ¡Ignórenme! ¡Y por favor! ¡Denme unas ideas! ¡Fan pinche tástico! ¡Estamos de vuelta aquí! ¡Oh! ¡Volviste! ¡Hola, Kamisama! Mister Popo, ¿qué estás regando? Hierba ¿Y hierba de cuál? Hierba Yo no pienso tirarla ¿Estás bromeando? ¡Esa madre hace maravillas con mi glaucoma! ¿¡Esto no con una de mis